El aporte del trabajo de grupo, dentro de los servicios tenemos la sistematización de las lecciones aprendidas, la difusión de las experiencias, todo eso que hace a la incidencia política. Otros servicios es el soporte técnico, programático, administrativo y de control interno, que es parte del fortalecimiento de las organizaciones también. El fortalecimiento institucional, tipo fundación, un soporte dirigido a aquellas organizaciones que por alguna razón se están debilitando, o se han debilitado ya estando dentro de la red. Le veíamos la utilidad a la libreta de writing en el sentido no necesariamente de decir esta fue mejor, esta lo hizo más o menos, esta no tanto, sino como un sistema de medición cuando las organizaciones entran en riesgo. Habíamos visto que en estos niveles, cuando hablamos de los miembros, de a quienes queremos llegar, es importante analizar qué tipo de relación tenemos con ellos. Entonces decíamos, la relación con los representantes del gobierno pasa por una relación de complementariedad, y la pusimos acá, que no es la misma relación de complementariedad cuando entramos a hablar con, por ejemplo, los miembros. Los miembros no son relaciones de complementariedad, sino relaciones de sinergia, y las habíamos colocado a este nivel. Y finalmente habíamos visto con los donantes que las relaciones fundamentales son de interacción con ellos, y que nos permiten justamente esto, ¿no?, proporcionar la asistencia. Las ONGs no solamente los servicios apuntan a la calidad de sus programas, sino aquí existen dos aspectos más que podríamos considerar. Uno, que va a la generación de conocimiento, y otro, que va a mejorar la sostenibilidad de sus programas, y que pasa por un tema de orden financiero. Lo que nosotros queríamos concentrarnos es en esta parte, miembros, por eso habíamos dejado que son los ONGs nacionales que mejoran los programas. Pero a través de, o sea, nosotros habíamos fijado, la Z hace servicio, pero tal vez no llega directamente al bienestar como Z, sino llegan a través de los ONGs. Pero los ONGs tal vez no reflejan, digamos, que son de Z, porque si yo me doy la vuelta, ¿quién ha llegado con los programas de salud? Puede decir que sea de children, o puede decir que es CIES, ¿no? Pero no dice que es Z, o cosa. Entonces, en ese análisis nos habíamos quedado un tiempo, y por eso es que no hemos podido construir nuestro marco conceptual. Pero lo que habíamos aumentado es que mejoran los programas de calidad, calidad de programas pueden ser los municipios o los representantes sedes de salud, sedes, y a través también de organizaciones de base. Y esos conjuntamente serían con gestión que aumentaría el bienestar de la salud. La idea esencial era de que esto, lo que es la calidad de los programas, es el eje, ¿no? Pero es el eje de todo esto, ¿no? De que si hay una calidad en programas de parte de las ONGs de pasta del Estado, de parte de lo que financia un donante, eso por lo tanto llega hacia mejorar el bienestar y la salud de la población. Entonces, en nuestra propuesta, esta calidad de programas está un poquito más ahí arriba, y hay cuatro líneas que llegan a las calidades de programas, ahora pilla cinco por escalas, que es lo que hemos añadido después, pero, y que los elementos de lo que hace el tema de coordinación, continuidad, integralidad y reducción de riesgo, alimentan lo que es la calidad de programas, ¿no? Y, ¿quiénes alimentan eso? Estos diferentes actores. Estos diferentes actores.